Yaune, yaune Mira, mira, veni, veni Mira Esto te lo muestro a vos nomas Porque te tengo confianza, ok? Porque yo tambien se donde queda tu cofre secreto Mira No! No! Amigo, lo mas es Esos totems, amigo Tienes tantas zanahorias de oro Wtf Estoy farmeando muchas zanahorias de oro Por las dudas Tipo que llegan a cancelar los aldeanos O algo asi Si, si, tenia que traer a Liyana para donde Jaja